Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, esta es mi compra de esta semana en CVS y en Walgreens, hice varias transacciones, hice la compra con dos tarjetas, voy a empezar explicándoles la primer compra que hice con la primer tarjeta, en CVS tienen esta semana la oferta de los colgate octi white, los colgreens bucal, estos están a dos por seis y en la compra de dos te regresan un extra bag de tres dólares y es límite de dos por tarjeta, así que yo hice la oferta dos veces, compre cuatro, que son estos que están aquí, están a dos por seis y compre cuatro, utilicé cuatro cupones de estos de unos cincuenta, estos me los envió una amiga que está en mi página en Facebook, que se llama María González, muchas gracias a ella que me envió los cupones, estos cupones son del Smart Souls en español, creo que son del área de Florida, ella me envió varios cuponcitos de estos y tan, pero también hay cupón para estos productos, creo que en el Smart Souls en mayo primero, algo así, este no recuerdo bien la fecha, de un dólar de descuento en cada uno, en esta primera transacción compre cuatro y utilicé cuatro cupones de de unos cincuenta y también utilicé un cupón de la máquina roja que me dio en la compra de diez dólares en productos oral care, dos dólares de descuento, les muestro rápidamente mi ticket porque hice varias transacciones y para no hacerlo muy tardado, ahí están los colgate octi white, los el cupón de unos cincuenta cada uno y el cupón de dos dólares del oral care y también utilicé el cupón que es printable, todavía está disponible para imprimir de tres dólares de descuento en quince en productos, en cualquier cosa que compres quince dólares te descuentan tres dólares, utilicé ese cupón y aquí está mi total a pagar fue de un dólar veinticuatro pero me regresaron seis dólares en extravot, la otra compra que hice con la misma tarjeta e hice la oferta de los colgate que es esta compra que está aquí, que si compras diez este en colgate, diez dólares te regresan cinco dólares en extravot y es límite de dos por tarjeta, esta es la oferta, yo compre las pastas colgate, compre seis, estas en mi tienda están a tres dólares con setenta y nueve centavos cada una, compre seis para hacer la oferta dos veces, como es límite de dos veces, así que compre seis y para esas utilicé este cupón de un dólar cincuenta, igual me lo envió mi amiga María González, creo que es de allá del área de Florida, este utilicé seis cupones de estos y también utilicé este cupón de tres dólares de descuento en quince y utilicé un cupón y utilicé EasyBiz que yo tenía, aquí les muestro mi ticket, están a tres setenta y nueve, compre seis, los cupones de unos cincuenta, no, no utilicé el cupón de tres en quince, bueno si lo utilicé pero la cajera no, no lo pasó y utilicé diez dólares en EasyBiz míos, pagué cuatro dólares con cuatro y me regresaron diez, este cupón si lo utilicé pero no sé por qué este cupón cuando lo escanean como que no pasa, ellos lo tienen que como que aceptar, como no me no, no pasó en esta compra yo le dije a la cajera y ella me regresó los tres dólares que me iban a descontar aquí, me lo regreso en esta compra, ahora les muestro, ésta la hice con otra tarjeta, ésta la compra que está aquí de los Playtex, éstos están a ocho dólares con noventa y nueve centavos éstos y la oferta es ésta que si compras 25 dólares en chip hydro, rasuradoras, Playtex, te regresan diez dólares en EasyBiz, yo hice la oferta con los Playtex, como les dije éstos, como les digo éstos están a ocho dólares con noventa y nueve centavos, les muestro mi ticket, aquí está y utilicé tres cupones de tres dólares de descuento que es éste el cupón que yo utilicé para estos productos utilicé tres, aquí está mi ticket, aquí están los tres cupones que yo utilicé y le di un cupón de la máquina roja que me dio de dos dólares de descuento en productos de tapones o algo así decía el cupón y le di un EasyBiz mío de cuatro, uno de tres y otro de dos cincuenta y aquí es el cupón que les dije que yo pasé en la transacción de aquí, solamente le puso de dos dólares, me lo regreso la señora y mi total a pagar fue cinco noventa y uno, pero me regresaron diez dólares en ésta compra de los Playtex, la otra compra que hice éste es con otra tarjeta, yo tengo dos tarjetas en CBS y ésta compra hice otra vez la oferta de los colgate, que si compras dos, están a dos por seis y te regresan tres dólares en extra, aquí sale que es el, las, los enjuagues pero también califican, o sea tiene la imagen de los, del enjuague bucal pero también califican las pastas colgate OptiWide que son éstas que están aquí, éstas están igual a dos por seis y utilicé este cupón de un dólar cincuenta, utilicé cuatro cupones de éstos, como les dije ésta compra la hice con la tarjeta, esto es límite de dos por tarjeta hice, compré cuatro para hacer la oferta dos veces de una vez y también en ésta misma compra y volví a hacer la oferta de las, que si compras cinco, compras diez en productos de colgate, te regresan cinco dólares en ECB, que es éste, la hice doble para que me regresaran diez y para éstas colgate OptiWide y para ésta colgate utilicé el mismo cupón de un dólar cincuenta en cualquier colgate dental, en cualquier crema dental colgate, utilicé éste cupón, utilicé dos, cuatro, cinco, seis, siete, once cupones, doce cupones perdón, de un dólar cincuenta y en ésta misma compra ésta fue una sola transacción, compré los Charmin, los Charmin éstos están a 1.57 en las tiendas creo, compré dos, para éstos la máquina roja dio un cupón de tres dólares de descuento, en dos productos de Charmin, algo así decía creo el cupón y éstas pastas Crest están en el área de Travel Site, éstas están de 2.7 onzas, éstas están en liquidación a cuarenta y dos centavos, solamente encontré cuatro, ésta fue una sola transacción, les muestro mi ticket, aquí están las pastas colgate OptiWide, son a dos por seis, compré cuatro, las pastas Crest para niño a cuarenta y un centavos, compré unos dulces para mi niña y compré las otras colgantes Fresh que son éstas, compré seis y los dos Charmin, aquí están todos los cupones que yo utilicé, también le di un cupón de tres dólares en descuento en quince dólares, le di también un cupón de CVS de tres dólares de descuento en diez en productos de Oral Care y le di como doce dólares en Easybees mío, éste de diez y éste de doce, mi total a pagar fue ocho setenta y ocho, pero me regresaron seis por ésta compra y diez por ésta, que no está nada mal, porque yo utilicé doce dólares de mi Easybees y me regresaron dieciséis, como que viene, como que dice, me vino saliendo cuatro dólares más de extra bucks y la otra compra, esto no es, no está marcado o es, son cosas en liquidación que hay en CVS, esto es todo lo que es para esta semana en CVS que está en la oferta del flyer, lo demás que les voy a enseñar también es en CVS pero son cosas que han estado poniendo en liquidación, desde la semana pasada, que son éstas que ustedes ven aquí, éstas están en liquidación y apenas empezaron este domingo, estaban a cuarenta y un centavos, ya les mostré el ticket, éstas son desde la semana pasada, pero yo las he estado comprando todavía ayer, o ayer domingo, compré y éstos son unos productos para la, para la cara, éstos en mi tienda están a cuatro dólares con noventa y nueve centavos, en algunas tiendas tienen otro precio, muchas personas no saben si están en liquidación o no, porque no los, no les ponen el ticket donde dice que estén en liquidación, pero si ustedes los escanean, escanean que están en liquidación, dentro de ésta caja viene un cupón, yo ya los utilicé, tienen que, o sea, está fácil de abrir la caja, nada más así, si es que van a comprar los productos y viene un cupón en éste papelito de tres dólares de descuento para éstos productos, al final uno paga de un dólar con noventa y nueve centavos, después del cupón, yo compré cinco, también están los L'Oreal, éstos, yo fui a dos tiendas, en una sí había, pero no tenían marcado que estaban en liquidación, y yo los llevé a escanear, éstos están a tres dólares con cuarenta y nueve centavos, y utilicé el cupón que está en el Red Plum 615, es un cupón similar a éste pero es de tres dólares de descuento para éstos productos, está en el Red Plum 615, o también hay un otro cupón del mismo, de tres dólares o de un dólar, que igual vino en un Red Plum pero hace como tres o cuatro semanas, expiran hasta el día 7-12, también encontré las Olay, éstas, éstas que están aquí, éstas están a tres dólares con cuarenta y nueve centavos, y para éstas yo les puse un cupón de un dólar, éste cupón si no recuerdo, creo que está en el PNG, de un dólar de descuento por cada una, y también encontré éste, éste, es un limpiador, es como un cepillito, éste está a cinco dólares con noventa y nueve centavos, también compré éste que están en liquidación, éste sí está a once dólares con noventa y nueve centavos, y les decía que también dentro de, de la cajita del este Olay, éste está a once noventa y nueve, once cincuenta y nueve, y éstos dentro de la cajita hay un cupón de tres dólares adentro de la cajita para poder utilizarlo, y éste es otro, tampoco en mi tienda está marcado, éstos, éstos son un paquete de L'Oréal, éstos están, creo que su precio regular es como treinta y algo, treinta y nueve, algo así, y está a cinco dólares con cuarenta y nueve centavos, en algunas tiendas varía los precios, pero tienen que llevarlos, como les digo, si ustedes ven en su tienda que no tienen, eh, ningún tique que diga que estén en liquidación, eh, tómenlos, y en las maquinas hay unas maquinitas para escanear los productos, que vienen siendo, todos éstos son los que yo me encontré en liquidación, y han estado saliendo más productos durante la semana, aquí está el tique para mostrarles, éste es el, la cajita esta, naranjada que está aquí, ésta está a cinco dólares con cuarenta y nueve centavos, y ésta está a cuatro noventa y nueve, menos el cupón de tres dólares, éstas son las Olay, éstas están a tres cuarenta y nueve, y les utilicé cupón de un dólar, y éstas están a tres, igual, con noventa y nueve centavos cada uno, éstas L'Oreal, las BB Cream, y utilicé el cupón de tres dólares que salió en el Red Blanc, ésta es toda mi compra que yo hice esta semana en CBS, todo lo que ustedes ven aquí, lo que está aquí, si es esta semana, si califica para que empieza este domingo 21, las colgate, le compra diez, y te regresan cinco, yo la hice dos veces, y éstas son las colgate Octi-Y, o el enjuague bucal, a dos por seis, compras dos, y te regresan tres dólares en extra Watt, y ésta también es la oferta de esta semana, que si compras veinticinco, te regresan diez, y ésto es lo mismo, recuerden, ésta compra la hice dos veces, porque la hice con una tarjeta, y ésta la hice con otra tarjeta, ésto es todo lo que yo compré en esta semana en CBS, ojalá y esperen y me entiendan, si les confundí un poco, me preguntan, ya bien sea en Facebook, o aquí abajo del video, voy a tratar de responderles lo más pronto posible, y les muestro mi compra de Walgreens. Bueno, ésta es mi pequeña compra de Walgreens, en Walgreens esta semana, la verdad, no hay mucho para comprar, solamente pasé de rapidito a comprar, porque yo tenía unas Catalinas, y ésa se me iban a expirar, hice esta oferta de las colgates igual, están a dos por siete, y en la compra de dos, te dan dos mil en puntos, hice una sola transacción, porque los puntos, no importa que compres dos, cuatro, seis, ocho, los puntos como sea, te los dan en la compra, juntos perdón, no es como cuando tienes que comprar con Catalinas, las Catalinas si hay que hacer las compras por separado, compré dos enjuagues bucal, y compré cuatro pastas colgates, éstas, éstas son de las más grandes, éstas está a dos dólares con noventa y nueve centavos, y éstos dulces están a setenta y nueve centavos para éstos, utilicé éste cupón, de un dólar cincuenta, igual me los envió mi amiguita de María González, y éste de un dólar cincuenta para las pastas colgate a, aquí mi total era de pagar de diecisiete dólares, eh, diecisiete con algo, la verdad no sé dónde dejé mi ticket de ésta compra, y di cuatro, tres Catalinas, una de cuatro dólares, y tres de, y dos de tres dólares, para poder, eh, por eso, para poder pagar, eh, mi compra, por eso compré estos productos, para poder utilizar las Catalinas, y ya mi total a pagar fue de seis dólares con noventa y nueve centavos, pero me regresaron seis mil en puntos, dos por éstas, dos por ésta, y dos por ésta, me dieron todos los puntos completos, y éstos es todo lo que yo vi bueno para Wildgris, la verdad no, no hay nada bueno, además se me hace un poquito caro, y, eh, es todo lo que yo compré en Wildgris, ésta semana, bueno aquí está mi ticket, no me sentía a gusto si no se los, eh, mostraba, aquí están las, eh, pastas colgate, están a dos por siete, los dulces que les dije que, que compré, están a setenta y nueve centavos, y esa espátula de dos noventa y nueve, los cupones de uno cincuenta que yo utilicé, y tres Catalinas, dos de cuatro, y una de tres, me dieron seis mil puntos, dos por los enjuagues, y dos por dos pastas, y los otros dos puntos por las otras dos pastas, mi total a pagar fue de cinco cincuenta y siete, más uno noventa y dos estaxas, siete cuarenta y nueve, pero me regresaron seis mil puntos en ésta compra, como les dije, en Wildgris no hay mucho para ésta semana, para, para comprar, esto es todo mi compra de esta semana en Wildgris y en CVS, espero y les haya gustado el video de mi compra, como les dije, si tienen preguntas, eh, me las dejan saber abajo del video, les voy a tratar de responder lo más pronto posible, eh, ya bien sea aquí, o en, aquí en Youtube, o en Facebook, nos vemos pronto en un próximo video, y de paso les quería decir que, eh, tal vez en las próximas semanas, eh, no esté haciendo videos de mis compras, porque ya empiezan las vacaciones, y mis niñas salen este miércoles de, de vacaciones, y esto toma un poquito más de tiempo, así que, si ustedes no me ven muy activa, de todas formas, yo voy a estarles compartiendo en Facebook, lo más importante que yo vea, yo sé que me han enviado muchas solicitudes de amistad, estoy por aceptarlas, y también sé que en Instagram me han enviado muchísimas solicitudes de amistad, pero no está de mí, no sé qué pasa en mi Instagram, voy a hacer otro nuevamente, yo sé que me estoy tardando, nada más los tenga, les voy a dejar saber, eh, el, el nuevo Instagram que yo tenga, y en Facebook también, eh, les voy a ir aceptando las solicitudes, poco a poco, así que, nos vemos pronto en un próximo video, y hasta luego, les saluda a su amiga Cristi, bye!